Te puedes bañar Ahí te puedes bañar Estás loco Pensás que cruzás para allá y la cosa de los guardavidas se la llevó para la misma mierda La cosa de los guardavidas está ahí, mira No está, eso se me llevó la mierda Ahí está, donde están las ramas esas, ahí, esas ramas, ahí, ahí, ahí Qué calor, qué locura, qué disparate No puedo hacer tanta calor Ahí te refused No, 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 no. Te不到 Montreal Y ahí pides Número 8 Número 9 ¿El Nove